¿Han escuchado la oposición mencionar que quieren que voten los miembros de estructuras delincuenciales? Bueno, si no, se lo vamos a mostrar en este momento, porque eso es lo que anda en tendencia en este preciso instante por parte de la oposición. Quieren que voten los miembros de estructuras delincuenciales, como lo que hicieron en el pasado. Esta es una medida de desesperación en la cual ha caído la oposición. Querer habilitar a los miembros de estructuras delincuenciales a ejercer el voto. Porque saben que ya perdieron a más de 75 mil votos que tenían listos. Que ya los tenían, como se dice en buen servonio, en la bolsa. Es por ello que les mostramos cómo Malcom, uno de los muchos opositores en el territorio nacional, se encuentra prácticamente, bueno, exigiendo, suplicando, como quieran llamarle, que se deje votar a los miembros de estructuras delincuenciales. En otras palabras, quiere que se les lleve una urna a los centros penitenciarios y que puedan ejercer el voto a favor de la oposición. Cuando ha sido con nada, porque estar preso, por solo el simple hecho de estar preso, no puede votar. Bueno, eso, Ernesto, también es un anatema decirlo. Pero la verdad es que hay no menos de siete países en Latinoamérica que permiten que las personas privadas de libertad, que no han sido condenadas, puedan votar. Porque no han sido condenadas. Y existe la presunción de inocencia. Bueno, ahí tienen lo que se encontraba mencionando Malcom. Prácticamente se encuentra diciendo, los diputados de la bancada, en el territorio nacional, en nuestros países al favor, tienen que habilitar a los miembros de estructuras delincuenciales, porque en otros países se les permite. ¿Cuál zapato saco leco, verdad? Los diputados de la bancada decían que en ningún momento van a habilitar a estos que, de alguna manera, han perdido sus derechos, aunque como él lo menciona, no han sido aún condenados. Pero se encuentran tras las rejas. Y no se les va a habilitar a ejercer el voto, bueno, en contra de la voluntad del pueblo salvadoreño. No se les permitió en el pasado, ni mucho menos ahora, que la mayoría es de nuevas ideas, en otras palabras, del partido del pueblo salvadoreño dentro de la Asamblea Legislativa. Así que de esta manera se le dice a Malcom, pum, 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 tome su pan con chumpe. Malcom también afirmó en un momento que Arena y FMLN van a desaparecer. Es decir, estos partidos, al no obtener un diputado dentro de la Asamblea Legislativa, van a desaparecer. Pero luego se echó para atrás y dijo, no, 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 no van a desaparecer porque ellos van a obtener al menos 50 mil votos. Y de esa manera van a garantizar que van a continuar como partido. Es decir, ya había metido la pata, pero después dijo, uy, gale al mal, después me van a andar siguiendo los mismos de la oposición, porque estoy mencionando que van a desaparecer. Así que se echó para atrás. Entonces, el umbral, el umbral de permanencia, así se le conoce en la teoría electoral a este elemento, umbrales y barreras, a este elemento del sistema electoral. El umbral de permanencia en El Salvador para un partido político es que si ha participado en una elección de Asamblea Legislativa, debe de haber logrado un total de 50 mil votos a nivel nacional o al menos tener un escaño legislativo. Va, escucharon, ¿verdad? Tiene que lograr un diputado, un escaño legislativo o, bueno, mencionaba 50 mil votos. Algo que difícilmente creo que la oposición pueda obtener. Si quedaron en el pasado como diputados por residuo, es decir, porque el pueblo salvadoreño no votó por ellos. Así es que esa es la manera a través de la cual Malcom dice en este momento que posiblemente no van a desaparecer, porque van a sacar 50 mil votos. Y van a continuar entonces. ¿Un concejal? No, no. No, he diputado. De hecho va a pasar una cosa que... Solo termino la idea y te cuento lo que va a pasar. Bueno. Entonces, ¿qué creo que va a pasar? Bueno, están bolitas de cristal, ¿verdad? No me gusta, pero yo creo que sí, efectivamente. Van a desaparecer. No van a obtener escaños algunos partidos políticos, pero va a ocurrir que van a llegar a los 50 mil votos. Sí, a nivel nacional, porque están participando en diversas circunstancias. Bueno, ya escuchaban ustedes como mencionaba a Malcom, que, bueno, él considera que no es que van a desaparecer. ¿Por qué? Porque van a obtener los 50 mil votos, dice. Así es que van a continuar como partido. No van a tener un diputado dentro de la asamblea legislativa, pero sí, van a continuar como partido político. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué creen? ¿Qué creen que van a obtener estos de la oposición 50 mil votos? Yo dudo mucho que vayan a tener esos 50 mil votos. Podríamos decir incluso que hasta es imposible que la oposición obtenga en un candidato 50 mil votos, ya que ni siquiera en la elección pasada rondaban los 50 mil votos. Más sin embargo, a pesar de todo esto, este activista político, Malcom, se muestra totalmente positivo ante las próximas elecciones del 4F. ¿Por qué? Porque dice que el periodismo es el que le va a dar el gane a la oposición. ¿De qué manera? Bueno, ustedes han visto cómo en esta última semana ha recibido fuertes ataques el presidente Nayib Bukele a través de medios nacionales e internacionales. Ataques sincronizados y estratégicos para poder hacer daño y opacar la mente de los salvadoreños que se disponen a votar este próximo 4 de febrero. Es decir, dejaron toda la artillería pesada para unos cuantos días antes de ejercer el voto para que los salvadoreños tuviesen en mente, no tuviesen tiempo para poder olvidar lo que estos medios difamadores estaban hablando en contra del presidente Nayib Bukele. Así es que por ello menciona por ahí Malcom que es así como posiblemente las elecciones van a cambiar de rumbo al lado de la oposición ya que el periodismo ha hecho su trabajo bastante efectivo. Todas estas encuestas, de acuerdo a la experiencia que tú tienes y a lo que yo puedo palpar también por el corrido que tengo en esto, ¿qué es lo que realmente podemos esperar? ¿Que se equivoquen? ¿Que peguen? ¿O que estén cerca de lo que nos venían diciendo? Creo que le van a pegar, aunque habrá que esperar los efectos de esta última semana que siempre es como el último empujón, ¿verdad? Y bueno, ha estado bien activo el periodismo esta semana, solo eso quiero decir. Mira, pero eso cuando dices tú el periodismo es bien discutible para algunos sectores por estar, digamos... ¿Por estar incidiendo en la campaña? No sé si incidiendo, obviamente haciendo su trabajo. Y el timing de saber en qué momento poner las noticias. Así es, así es, o sea, yo no quiero hablar mal de vehicular. No, de estar de alguna manera haciendo su trabajo, pero de alguna manera con información que obviamente tiene lo que tú dices. No, por supuesto. Bueno, ahí tienen claro que sí hay incidencia por parte de estos periódicos nacionales e internacionales. Ese es el único objetivo, incidir en las próximas elecciones, porque a ellos no les conviene que gane el presidente Naybukele, porque ya les quitó todo prácticamente. Y ahora lo que se trata es que no vuelvan al poder, que no lleven a sus amiguitos, a sus cheros de la oposición y que queden en un puesto dentro del gobierno. Sea esta la Asamblea Legislativa o sea la presidencia. Aunque sabemos que la presidencia está más que difícil, bueno, podríamos decir incluso imposible. Así es, mis amigos, imposible de que la oposición pueda ganar. Por lo cual le han apuntado directamente a la Asamblea Legislativa. Le han apostado a ganar la mayoría dentro de la Asamblea Legislativa para posteriormente desconocer al presidente Naybukele y luego poder quitar también el régimen de excepción, así como hacer algunos cambios en el Código Procesal Penal de nuestro país de Salvador. Así era lo principal, sacar al presidente Naybukele, desconocerlo de ser mayoría dentro de la Asamblea Legislativa. Así es que el pueblo salvadoreño tiene que tener esto en mente para poderlo evitar. El pueblo salvadoreño no está dispuesto a volver al pasado. Hay que recordar algo bastante fundamental, y es que debemos recordar de dónde venimos, a dónde estamos y para dónde vamos. Estos cambios han sido únicos y exclusivos en el gobierno del presidente Naybukele. Le ha devuelto la paz, la seguridad y la tranquilidad a todos y cada uno de nosotros los salvadoreños. Así es que a tomarlo en cuenta en estas próximas elecciones. Por otra parte, otras declaraciones que brindaba también Malcom es donde mencionaba que en las mesas han tenido algunos problemitas los partidos de oposición. Ha habido problemas relacionados con la configuración de las mesas electorales, ya que los partidos políticos han enfrentado dificultades para completarlas. En consecuencia, el Tribunal Supremo Electoral ha tenido que sortear personas. Esos eran algunos de los comentarios que daba Malcom el día de hoy. Ante esto, se pronunció el diputado jefe de fracción de Nuevas Ideas, quien mencionaba en español, ni ARENA ni el FMLN tienen suficientes seguidores para llenar las mesas. Esa es la triste realidad de la oposición. No cuentan con el suficientemente apoyo por parte del pueblo salvadoreño. Y así andan por ahí mencionando que van a ganar esas elecciones. Y que el presidente Opele terminara tras las rejas, según ellos. Pero la realidad es que no cuentan con el apoyo de nadie, ni siquiera sus mismos familiares. No pueden completar a través de su apoyo ni siquiera las mesas en el Tribunal Supremo Electoral. ¡Qué paloma! Así es que por más que pida la oposición que quiere que los miembros de estructuras judiciales voten, ¡Libérenlos ya! ¡Libérenlos ya! El pueblo salvadoreño no está dispuesto a que eso suceda. Así es que desde este momento les decimos a lo hecho pello. ¡Que la soquen! ¿Quién les dijo que pelaron al guineo? Ahora se lo van a tener que comer, zambutir y atipujar y a dos cachetes. Ya les tronó la cacerola. ¡No! Muy bien mis amigos, en este momento les invito a dejar su like, a compartir, a suscribirse y activar la campanita ante las notificaciones para que no se pierdan ningún segmento informativo de lo que ocurre en nuestro país de Salvador a través de este su canal, Alerta Mundial 503. Nos vemos en otro segmento informativo. ¡Hasta la próxima! ¡Salud!